Imagina un videojuego exclusivamente dedicado al personaje de Trevor Phillips de GTA V Algo así como si fuera un DLC del modo historia que expandiera la trama de este personaje Solo que con el pequeño detalle de que no está hecho por Rockstar Literalmente puedes morir con solo acercarte un coche El contexto de su historia se podría medir incluso en negativo Y lo más sorprendente son los momentos donde no encuentran ningún bug terrible Hoy en las peores copias de GTA voy a mostraros un videojuego totalmente gratuito Que plaquia descaradamente a GTA, le roba a su protagonista Trevor Y jugarlo puede ser una verdadera pesadilla Vale, esto es muy extraño porque ya nada más empezar vemos Ya nada más empezar vemos como tiene la interfaz de Vice City Ojo con ese señor que se acaba de hacer spawn ahí en medio por la cara Se me está llevando Vale, tiene la interfaz de Vice City El personaje es Trevor, el minimapa está a la izquierda y creo que no es de ningún GTA Señor, me está secuestrando ¿Es esto algún tipo de secuestro acaso? ¿Qué está pasando? Ojo el sándwich ¿Tienes algún problema acaso? ¿Puedo darle de hostias? Bueno, bueno, la pelea es increíble Y se murió Muy bien Mira, al menos da salud ¿Pero ese quién es? ¿Yo qué le he dicho ahora? Vale, no, igual no muero porque he retrasado Sí, creo, igual no muero Bueno, mire lentamente Marcha atrás Esquivando las balas a lo Matrix Lo mejor, o lo peor, no sé cómo catalogarlo Es que este juego tiene historia Bueno, quizás estoy exagerando llamando a esto historia Vale, según veo en el mapa sale marcado un punto Voy a intentar robar un coche En cuanto, mira, ese que acaba de spawnear me sirve bastante Si acaba de spawnear es que tampoco ¿Pero qué cojones? Se acaba de... Ah Ah, que estaba ahí ¡Ay, ay, ay! Que está ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Soy un desgracio Soy un desgracio Ah, mira, ahora... Vale, vale Se ha entretenido, se ha entretenido Se va con él Por atropellarme, eh Vale, este me lo robo, este me lo robo Ahora sí, ahora sí Se lo robo en marcha Increíble Increíble Vale, al punto azul Si es que puedo llegar Esto debe ser una misión Buenas tardes, señorita ¿Qué pasa? Tengo que llevarme esta furgoneta Y el contexto no es nada, ¿no? Contexto ninguno, ¿no? No sé exactamente por qué llevo una furgoneta Ahora me lo dirán Supongo O igual no Bueno, pues igual no me dicen nada Igual, ¿qué estoy haciendo? Entrega, pero... ¿Qué estoy entregando? ¿Droga? ¿Estoy entregando... Eh... Personas secuestradas? ¿Estoy entregando calidad para este juego? Prácticamente una carrera punto a punto, eh Parece ¿Y qué pasa si atropello a una persona? Bueno No está mal No es... Bueno, salvo porque ha desaparecido Pero no está mal No está mal Hay una física... Mejor de la esperada para este juego Mejor de la que te podrías esperar ¿Ya está? Misión completa en mil pavos Increíble Nada, de lo mejor que he jugado Calidad Simplemente calidad Estoy por darle de hostia Yo creo que sí Yo creo que a puño lo mato, eh Yo creo que lo mato a puño Ahí, ahí Dale, 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 dale No, no Tengo muchísima vida, eh Creo que lo puedo matar a puño ¡Toma! Me lo he cargado a puño Antes de que me mate él ¿Y no puedo robar el arma? No puedo Ojo que creo que nos van a hacer comprar armas, eh Bueno, no me lo dicen Pero me parece que sí Me parece que... Me lo... Me lo hacen... Entender La estructura es muy GTA Eh... 5 Pero las armas y los modelos son San Andreas Eh... Totalmente robados Algunos no Pero el del lanzallamas, por ejemplo Claramente el paracaídas Bueno, el paracaídas que tiene Hasta el logo de Rockstar Que no se puede ser más descarado Vale, y al menos Lo que espero Es que mate Es lo mínimo que le pido Pues menuda mierda de pistola, tío ¡Hostia! Acaba de soltar un AK-47 Un tipo de la calle ¿Señor? Pero Increíble O sea, un tipo de la calle Cualquiera me acaba de soltar Un AK-47 Nada, con esto ya soy el rey del barrio Con esto ya Con esto ya es que puedo hacer cualquier cosa Bueno, tengo... Tengo 16 balas, eh Tampoco no... No nos motivemos Mira Vaya spawn más bueno Te acabo de pillar el spawn Ojo que me pega, eh Mira, mira, mira Me está... Estás pegando un tipo con un AK-47 Que te está pegando en la calle Y encima me da chaleco Nada, pues ya Acabo de perder a la poli Mientras estoy disparando En uno de los cruces principales de la ciudad ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, me estás diciendo Que acabo de perder El nivel de búsqueda Disparando en mitad de un cruce A coches A personas Y a todo lo que se mueve Nada, está a otro nivel No entendería ¿Por qué está a otro nivel? Buen coche Señorita Para mí Bueno, si puedo entrar Porque igual Igual me acabo de quedar Pillado en un faro No me lo puedo creer No me lo puedo No me lo puedo creer ¡No, no se vaya! ¡Qué cojones! Bueno, pues a la mierda el coche ¡Ah, no! Deja de perra Esa es admin, eh Le ha dado la vuelta El coche es admin Por la cara Pero señor ¿Puede frenar el coche? Cuando un tipo Con una pistola Se le ponga Bueno, yo tampoco frenaría ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Por fin! ¡No! ¡Policía, de verdad! En serio Deténme No me atropelle Aquí puedo dispararle Un poquito lento Sí, sí Recarga, recarga Ahí está ¡Ojo! Buena arma, eh ¿Qué tenía? ¡Ojo! P90, eh Te ha entretenido el juego A ver Si no tienes otra cosa Esto es gratis Tampoco te vas a quejar, ¿no? ¿Qué tenía ese? Pero bueno Pero iba el tipo Iba el tipo Con una metralleta Con trípode y todo Metida en el culo Por mitad de De una acera De una ciudad ¿Qué clase de barrio es este? ¿Qué clase de barrio es este? ¡Ojo el helicóptero! Ahí está, ahí está, ahí está Una línea de policía Ahora lo escucho igual en todas partes Aquí da exactamente igual ¿Lo puedo tirar? Como lo pueda derribar Va a ser increíble esto ¡Ojo! Muy bueno Bueno, a ver No se ha derribado Ha explotado en el aire Y ha desaparecido Como si Como si fuera un globo Pero bueno Bueno, no está mal Al menos hay helicóptero No me lo esperaba ¿Puedo reventar un coche a disparos? Demitiendo mitos del GTA falso Pues mira, sí Y ha muerto este señor Pues no ha muerto Pero ahora lo mato Hostia, que tenía un puto lanzallamas ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué barrio es este? Arde, perro Alguien me quiere pegar El hombre de fuego ¿Qué ha dado? Ah, un botiquito Bien, bien Vida, vida Vale, tengo cinco estrellas No sé si habrá otra estrella Por encima Es lo que quiero comprobar A ver si viene el helicóptero Y lo reviento Sería lo suyo Y ya puedo ver Si de verdad en este juego Tenemos seis estrellas de búsqueda O Sin embargo tenemos cinco estrellas Acabo de perderlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Vale Seis estrellas Eh, no creo que haya más Seguiré un rato dándole A la policía que venga por mí Pero en principio yo creo que Hasta seis estrellas Es lo lógico que haya Y realmente no noto Un gran cambio En la presión policial Lo único que se nota Es que vienen con armas Más largas Pero eso pasa a partir de La tercera estrella Así que yo creo que De tres a seis Viene siendo lo mismo Salvo el helicóptero Que no sé dónde está Lo escucho todo el rato Pero no lo veo Así que si lo ves No está Y si no está No te puede hacer daño ¿Verdad señor? Pues sí Yo sí estaba Y le he podido hacer daño Vale Aquí Hostia Qué malos Esta misión Va a haber mambo Por eso querían que comprar armas Eh Si no me pillo el punto Cabrones Han usado el factor sorpresa Son muy listos Ojo Increíble Bueno llegada Increíble llegada Increíble Es que Tiene otro estilo este juego No estéis preparados Posiblemente Incluso para Para saber apreciar Estas físicas Esto los atropello Mira Estoy hasta los huevos De bajarme Y hacer las cosas Como hay que hacerlas Atropellados Así directamente Mira Le suda toda la polla Es que se la suda Este no puedo ni atropellarle Ah y se van Se van a casa Se han enfadado Empiezo a dudarlo Voy a tener que matarlo Ojo Que está dentro de la casa No me lo puedo creer Mira No puedo darle Hay que entrar ahí Nah Estoy muerto Es que Ah mira Mira Ya ha salido No Era este Dime que era este Si si creo que si Que susto Pensaba que no me podría Platinar nunca este juego Vale Estoy viendo en el minimapa Un icono de un coche Igual puedo ir a comprarme Un coche ya Ah mira A la vez para comprar Pero solo hay este Ah no no Puedo rotarlo con Oh increíble eh 32.000 pavos El Bugatti El Mustang 38.000 34.000 25.000 35.000 28.000 35.000 35.000 Tienen que ser 13 o menos Para hacer la rima Si Tiene que ser este Pues Comprar ¿Ya lo he comprado? Comprar 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 Eh Igual no eh Comprar Comprar B Topuy B 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 Pues igual no eh Igual Y si lo robo Ah pues mira También es más fácil Bueno Entonces si Claro Para que vamos a robar El humilde Pudiendo robar El tocho ¿No? ¿Cuál era el más caro De todos? Vale el más caro De todos no Porque es una puta mierda Que se revienta Andando por la carretera Se desmonta Vamos a probar Vamos a probar el Ferrari Ahí está ¿Esto corre o qué? Pilla bastante Como ahora mismo pillo un bache de sol en la carretera Me desmonto eh Oye pues va bastante fino eh Va bastante fino Mira que aquí los coches están saltos Vuelan Eh Se bugean con la propia carretera Este va bien Este va bien Muere muere perro muere Deja atormentarme Es que no tengo ni nivel de búsqueda Está aquí por la puta cara Tío Ala Se murió ¿Qué pasa? ¿Te he abortado un tirón o qué? Vale para esta misión Vamos a tener aquí a Antonio ¿Vale? No sé el lore No sé por qué viene No sé quién es No sé quién es su familia No sé Qué es lo que busca Matando a quien vayamos a matar Ni sé por qué vamos a matar A los que vamos a matar Pero va a venir con nosotros El día de hoy A ver si Sabe subirse al coche Perfecto Pues vamos a por ellos O a por eso O a por aquello O a por ellas O a por ellos O a por nadie O a por todos No tengo lore Es que no tengo ni idea Es la magia de este juego La incertidumbre El misterio El derrapar y matarte El que él vaya ¿Por qué? ¿Por qué él va como si fuera conduciendo? ¿Por qué vas con las manos así, Antonio? ¿Eres gilipollas? ¿Tienes parálisis en los brazos? ¿Qué te pasa? Vale, llegamos Ahí llegamos Llegamos, Antonio Prepárate Más o menos Espero que pueda bajarse Vale, pues ¿Qué? ¿Les damos o qué? Ahora que no nos ven Que estamos totalmente ocultos Que pasamos totalmente desapercibidos Les disparamos, ¿no? Venga Ayuda, Antonio Coño, no jodas Ahí, gracias Menos mal que me está ayudando, eh Si no sería muy difícil Prácticamente sería imposible El reto que supone Enfrentarse a estos tipos Es enorme Menos mal que estás aquí, Antonio Si no ¿Qué haríamos, eh? ¿Qué haríamos? No habría podido sobrevivir Posiblemente Estaría muerto ahora ¿Qué hay aquí? Ah, un punto amarillo ¿Habrá algo más que un punto amarillo? Pues vamos a comprobarlo ¡Ojo! El spawn de malos Ojo, escopeta nueva, eh Escopeta nueva, Antonio Coño, pues es que tiene vida, ¿no? Pero mira la vida ¿Dónde te llega la vida? La tiene enorme La barra de vida la tiene enorme, tío Pero qué cojones Antonio es literalmente inmortal ¿Se puede matar a Antonio? Vamos a comprobarlo Mira, mira Sí, sí Se le puede matar Tiene muchísima vida Pero, pero No tanta, eh Ah, te han muerto, eh Te han muerto Todos somos muy duros Y todos tenemos la barra de vida muy grande Hasta que, bueno Pasan cositas, ¿no? Pero qué cojones, tío Pero, pero Podéis no aparecer así Que me asustáis No sé, salir de una esquina o algo Sería menos Menos rarito Ojo, nuevo coche Ojalá Antonio pudiera ver esto ¡Perfecto! 4.000 pavos Por entregar el coche Que ahora me llevo Antonio estaría orgulloso de mí Estaría orgulloso Recuerda dejar tu F en comentarios por Antonio Hay más juegos de estos Así que si apoyáis el vídeo Y veo que os gusta Igual os enseño Cómo evolucionó la saga De Trevor Phillips De plástico En cualquier caso Recuerda seguirme para más contenido